Porque les voy a contar algo que realmente es por lo pronto extraño y ya lo iremos desarrollando, porque no se puede creer. Fantino está en un excelente momento personal, te diría no tanto profesional, pero bueno, eso es aparte. Pero personal, porque hace cuatro años y medio que está en relación con Imosqueira, una modelo de 28 años, que tiene 50, y los encuentran realmente muy consolidados. A ellos puntualmente el efecto pandemia les vino bárbaro, porque viste que algunas parejas como que los destruyó. Bueno, en ellos tuvo el efecto completamente opuesto, porque no vivían juntos y con motivo de la pandemia, fue cuando él le dijo a Connie, venite a vivir a casa, él vive en Nordelta, tiene una casa súper majestuosa, lujosa, de estilo mediterráneo allá en Tigre, y se fueron a vivir juntos y resultó todo bien, o sea, terminó como potenciando la pareja. Es una pareja que se conoció en diciembre del 2017 en Tequila, en ese momento él estaba separado de su ex mujer. Nunca una biblioteca. No. De Miriam Lanzoni, él estaba separado, fue a Tequila, se vieron y a partir de ahí machiaron enseguida y a los pocos días se pusieron de novios. Bueno, una relación donde incluso Connie confesó en algún momento que ella no tenía muchas expectativas, porque fue uno de la tele, por ahí, viste, dura 10 minutos, pero bueno, me voy a divertir 10 minutos, bueno, 10 minutos, 4 años y medio. Y a punto de que lo lleva a tener el deseo de formar una familia y de querer casarse. Sí, la verdad, muy consolidado. Lo que llama la atención hasta ahí viene una historia como bastante lineal, bastante impendible. ¿Qué pasó? No me digas que hay algo malo. Está bien, se van a casar, son felices. Son felices, la pandemia los potenció. ¿Vieron perdices? Bueno, Miriam Lanzoni, ex de Fantino. Bien. Asegura que terminaron en buenos términos, dicho por ella. Sí, sí. Y que si tienen un hijo, ella quiere ser la madrina. Ah, mirá vos. Raro. ¿What? Igual ella se postuló, pero hay que decirlo. Claro, ella se... Claro, ella por lo pronto dijo, bueno, a mí me gustaría. Lo que hacemos por 5 minutos de fama, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. A mí me llama la atención porque Miriam, cuando estaba en pareja con Alejandro Fantino y he tenido oportunidad de entrevistarla en reiteradas veces, ella lo que te pedía antes de arrancar la nota es no me preguntes por Alejandro. Era condición. Entonces, uno como periodista, obviamente, tenías que dar toda una vuelta elíptica para llegar a hacer una pregunta que más o menos tuviera que ver para que ella te contara algo de, bueno, ¿cómo están? Tampoco nada malo, ¿eh? ¿Cómo están? ¿Cómo anda Alejandro? ¿Van a hacer algún viaje? ¿Tienen algún plan? ¿Van a ser padres? ¿Viste? Lo típico que siempre se pregunta. No, porque además ellos mismos, cuando recién empezaban, dijeron que eran amantes antes de ser pareja. Claro, lo habían contado. Sí, sí, sí. Bueno, ella dice que quiere ser madrina de uno de los hijos que tenga Fantino con Connie y lo que te decía, llama la atención que ella ahora, que no está en pareja con Alejandro y que Alejandro está atravesando un muy buen momento, hace una semana nomás, dio una tapa de revista diciendo queremos formar una familia, queremos dar un paso más, ella ahora salga a hablar de como que de algún modo se quiere seguir formando parte de la familia. Digo, ya estaba fuera de la familia. A lo mejor también dice que no le hablen de Fantino, pero sí del hijo. Connie va a decir de ninguna manera. Bueno, la pregunta concreta es, ¿se está colgando, chicos, ustedes? ¿Por qué no encuentra otra forma? Ahí se nos dice Romina en este momento y Mónica está la grata. ¿Por qué siempre pensamos mal? ¿Por qué siempre pensamos mal? ¿Por qué no puede ser que haya un cariño genuino entre ellos dos? No, puede existir, pero si es Fantino el que dice, a mí me gustaría que Miriam, porque terminamos súper amigos, sea la madrina de uno de mis hijos, hay que ver si ella acepta, bueno. Ahora, que ella de la nada diga. Se autopostule, claro. Y además, ella dice que... ¿Eso se lo dijo Alejandro o salió en los medios? No, salió en los medios a contarlo, por eso te digo. Y aparte, otra cosa, ella dice que terminaron bárbaro, Regio, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de los sex y se saludan por los cumpleaños? Y uno dice, no, siempre nos escribimos, tenemos buena relación, los saludo para su cumpleaños. Ahí tenés otro caso de que se saluda el para el cumpleaños. ¿Vos cómo lo ves? ¿Conoces el dicho somos pocos y nos conocemos pocos? Claro. ¿Los hijos se quieren o no? ¿Por qué? ¿Vos los conocés a los dos? No. A Fantino. Y entonces vos decís, ¿no lo va a dejar? No, no, lo que yo digo no es que no lo va a dejar Alejandro, pero es que ella se está colgando, como diría Moria. Acá somos tres, ya que no, acá hay olor a colgada. Sí, sí, sí. ¿Pero cuánto dura? Hoy, ya está. Pero le sirvió, porque si es de que iba a hablar. Ahí está. Si es de que se separó de ella. No, no habrá nadie de ella. No, y bueno, pero ella no está trabajando. Bueno, sí, bueno, tengo una perlita ahí respecto de eso. Parece que está audicionando para una serie que se va a hacer en México, así que, bueno, va a tener el desafío, o será en neutro, o tendrá el desafío, bueno. La madrina de la mala serie. ¿Te imaginas? Sería épico. Sería genial. Estaba audicionando para... Yo me gustaba ese pensar bien. Me conecto. De verdad que es una muy buena relación. Así no sé. ¿No? No, no es así. Bueno. No sé yo, puede pasar. Eso es lo que yo decía, llamar la atención, porque de pronto ella era tan exigente con no querer hablar de Alejandro, no querer hablar de Alejandro, y que cuando ahora ya se separaron hace un montón de tiempo, y en vez de por ahí hablar de sus trabajos, que era lo que ella siempre quería, bueno, ahora quiere hablar de Alejandro. Raro. ¿Y Alejandro habló algo? ¿Dijo algo? No, todavía no se pronunció y creo que mejor no se va a pronunciar. ¿Y la chica, la novia, tampoco? No, yo no contestaría. Chicos, mejor no pronunciarse. Bueno, vamos a ver cómo sigue. Y por lo pronto, bueno, alinda la noticia de Alejandro y de Coni, que los encuentran en un nuevo momento, y que se están animando a dar este siguiente paso, que sería o pasar por el registro civil y casarse, y sobre todo el tema de ser padres.